Veamos un tipo de antena plana que se usa bastante en aviación. La antena en espiral. Las antenas en espiral, aquí podéis ver una. Esta es una antena en espiral de un dispositivo ELT. ELT son las balizas que llevan los aviones y que se activan cuando el avión tiene un accidente. Pues bien, como son antenas planas son bastante adecuadas para ser utilizadas en aviones. Otra característica que tienen, aparte de ser planas, es que son antenas de que tienen un gran ancho de banda. Llegan a tener relaciones desde treinta a uno entre la frecuencia más grande y la frecuencia más pequeña. Tienen polarización circular y la máxima directividad es perpendicular al plano. O sea, si este es el plano de la antena, la máxima directividad saldrá de esa antena hacia afuera. También radian hacia los dos lados, con lo cual, como sólo queremos que radian hacia uno, tendremos que poner algún mecanismo para que la radiación salga sólo hacia un lado. Son antenas que generan lóbulos anchos y hay varios tipos. Si la relación de aspecto de las espiras va creciendo de forma periódica, perdón, de forma logarítmica, tendremos lo que se llama una antena logo periódica. Y si la relación de aspecto de los brazos va creciendo de forma lineal, tendremos lo que se llama una antena espiral de arquímedes. Los parámetros con los que trabaja, pues son el radio total de la espiral, que está relacionada, relacionado, perdón, con la frecuencia inferior a la que funciona la antena, ya que es la dimensión más grande de la antena, dimensiones grandes, longitudes de onda grandes, por lo tanto, frecuencias más bajas. El ratio de crecimiento, cómo va creciendo la espiral. Y luego la forma de alimentarla, que estará relacionada con la frecuencia superior, porque normalmente se alimentan aquí en medio, que es la dimensión más pequeña, dimensiones pequeñas, frecuencias altas. Otro parámetro es el número de vueltas. La impedancia teórica de esta antena son ciento ochenta y ocho ohmios, pero la real depende de la construcción, va a estar entre cien y ciento cincuenta ohmios. Y una de las limitaciones que tiene es el diseño de la cavidad trasera. Hemos dicho que la antena radia hacia delante y hacia atrás y queremos que radie sólo hacia un lado. Entonces, o podemos poner un plano de masa en la parte de atrás, con lo cual se genera un efecto de interacción al estar bastante cerca de la antena con la antena y nos modificará el diagrama de radiación, o podemos poner material absorbente por aquí detrás, pero entonces estaremos desperdiciando mucha energía, con lo cual hay que llegar a un compromiso para que la antena siga siendo plana y que radie lo más posible en la dirección en la que nosotros queremos.